El reino de Dios en contraposición al reino de este mundo, es la condición óptima en la cual el ser humano puede evitar disfrutando de toda clase de bendición espiritual y bajo la protección efectiva de Dios. Si nosotros encontramos el reino de Dios en donde Él es el Rey, entonces tenemos todas las cosas que deseamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33 Conferencia del Reino 2011 Capacitando Ciudadanos del Reino Con dos conferencistas Doctora Ángela Ramnat Apóstol Rubén Montiel Pastor Jim Cernero Embajador Mauricio Juárez Embajador Eric Tejada Y el Doctor Pepe Ramnat Conferencia del Reino Capacitando Ciudadanos del Reino Enero 2011 del 21 al 23 Viernes 21, 7 pm Sábado 9 am Domingo 10 am Y dos noches de Sanidad y Milagros Viernes y Domingo 7 pm Con el Pastor Jim Cernero Conferencia del Reino Capacitando Ciudadanos del Reino Donde podrás capacitarte en los talleres Introducción al Reino El primer y postrer Adán El Reino en tu casa Entendiendo la cultura del Reino La comunidad y levadura del Reino Recreando el ambiente y atmósfera del Edén Sea una mujer del Reino Para mujeres Mentoría al corazón del padre Para hombres de negocios Conferencia del Reino 2011 Capacitando Ciudadanos del Reino En el Centro Diplomático Vida Cambiada 970 García Avenue, Pittsburgh, California Para más información comunícate al 925-432-9200 Entrada libre Tú tienes que estar allí Domingo 8 Gracias.